Blue, Blue Radio. Me dedico a la moda, me gusta, pero no todo es cierto, no todo es cierto, yo he sido como un aprendiz de todo lo que tiene que ver con la moda colombiana en especial, la moda de la costa, que es esto que estamos celebrando ahorita aquí en Bajari, y es básicamente abrirle la puerta a lo que siempre ha estado allí, porque la moda entra por la costa, realmente y Barranquilla no se queda atrás obviamente, ese título de la puerta de oro tiene que ver con eso, con todo lo que ha sido la industria de la moda resort en Barranquilla. Bueno, y además que la moda es todo un universo de posibilidades, ¿cierto? Pasarelas, podemos encontrarlas puestas en escena, todo esto que amplifica de una manera e invita a toda Colombia a disfrutar de la moda resort. Mire, yo creo que es que la moda es todo, la moda simplemente es una expresión de vida, la moda y las prendas de vestir son nuestra segunda piel, y es exactamente eso lo que queremos contar a través de cada prenda que se va a mostrar en una pasarela, cada conversatorio, porque la moda también reúne muchos universos, y estamos hablando de la movilidad sostenible, que también es un universo increíble con MiYD, y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con estos cambios, a los que hemos sido llevados a través de la moda. Entonces, esta feria básicamente comunica eso, todos esos nuevos universos que vamos a crear cada uno de nosotros como individuos, como seres humanos, y es un lenguaje no verbal que hace que tú puedas definir un estilo a través de una prenda de vestir y a través de la moda, que yo creo que ha sido como una herramienta para poder comunicar también. Bueno, y Bajari, cuando hablamos de la palabra Bajari, nos referimos a la playa, al mar, al verano, la ropa casual que se puede usar aquí en la costa y en los lugares ahora de vacaciones, porque llega el fin de año y nos vamos de vacaciones con la familia. Cuando hablamos de Bajari, hablamos de moda resort, hablamos de colores fuertes, de colores vibrantes, hablamos de prendas fluidas, hablamos de todo ese universo que nos conecta con las vacaciones, que nos conecta con la playa, que nos conecta con el sol, y obviamente que más plataformas que Barranquilla para que todos estos emprendedores, nuevos creadores, emergentes, pero ya también posicionados, que muestran esto en una feria como Bajari y es disfrutar de la moda 100% colombiana, que creo que es de las cosas más importantes para venir a apoyar a estas ferias, como es la invitación que le quiero hacer a todos los colombianos, porque a través se van a conectar también por las plataformas digitales, que es lo de hoy, tú sabes, para que puedan disfrutar y ver un poco y como Blue Radio que conecta al mundo entero con esto que está sucediendo ahora aquí en Barranquilla, que es la moda resort. Franklin Ramos, asesor de imagen, acompañándolos en los 100.1 de Blue Radio. Ya regresamos con más información. Esta es Blue Radio, en Barranquilla 100.1 FM. Blue Radio, la alternativa.